El universo cinematográfico de Marvel tiene algunos villanos geniales y otros no tanto. Pero, a pesar de la calidad de sus personajes, no se puede discutir que no son súper poderosos. Así que, en esa línea, voy a repasar y clasificar a los más poderosos entre ellos, de menor a mayor escala. Así que chicos, sin nada más que decir, vamos directo al grano. ¡Empecemos! La capacidad de engañar a la gente es algo muy poderoso, especialmente si eres capaz de engañar a grandes grupos de personas a la vez. Es por eso que Quentin Beck, alias Misterio, está en esta lista. La tecnología de ilusión de este tipo es tan buena, construida a partir de la tecnología BARF de Industrias Stark, que consiguió convencer a la gente de que no era un simple estafador inútil, sino un superhéroe de pleno derecho a la altura de gente como Iron Man. Incluso tenía engañado a Peter Parker, que probablemente habría permanecido ajeno al engaño de Beck si no fuera porque eliminó uno de los proyectos de Beck completamente por accidente. Pero, por muy poderosas que fueran las ilusiones, Misterio era solo eso, ilusiones. En realidad, no tenía ningún poder real, a menos que cuentes el que le concedió a Edith. Él era solo un tipo. Solo un tipo que tiene este lugar en la parte final de esta lista. Pasemos a alguien que se hace pasar por algún tipo de mago o hechicero a un hechicero de verdad, Kaecilius, el principal antagonista de la película del Doctor Strange. Antiguo alumno del anciano, Kaecilius era alguien que podría haber sido fácilmente un candidato en el manto del hechicero supremo, si no fuera por su insaciable estet de poder que le llevó a convertirse en Dormammu, el señor de la dimensión oscura, lo que le enfrentó a él y a sus seguidores con el resto de los hechiceros de Kamartag. Así que sí, definitivamente es una gran amenaza, especialmente para alguien como un inexperto Doctor Strange. Pero, ¿por qué si es tan poderoso está tan abajo en esta lista? Bueno, en realidad es bastante simple. Es un matón glorificado. El poder de Kaecilius está ligado intrínsecamente a Dormammu. Diablos, ¿toda su existencia lo está? Solo mira lo fácil que fue arrancado de la realidad solo porque su jefe hizo un trato. Le hace perder un poco de importancia en cuanto a ser un tipo malo, grande y aterrador. Aldrich Killian podría parecer una entrada extraña para tener aquí, teniendo en cuenta que no pudimos ver mucho de sus poderes en Iron Man 3, por no mencionar el hecho de que la película en la que apareció no incendió el mundo precisamente. Sin embargo, Killian es un poco poderoso cuando te pones a pensar en ello. No solo posee todos los poderes que conlleva ser un sujeto de las pruebas extremas, incluida la capacidad de generar una gran cantidad de calor, lo que le permite hacer cosas como escupir fuego como a un dragón, sino que también es hiper inteligente y carismático. Ambas cosas le han permitido amasar un ejército de seguidores, todos ellos potenciados por el extremismo, lo que significa que pueden literalmente destrozar las armaduras de Iron Man con sus propias manos. Se trata de alguien que, si no fuera por el hecho de que Tony Stark tenía la necesidad obsesiva de construir una tonelada métrica de armaduras y luego enlazarlas todas, podría haberse convertido muy fácilmente en una amenaza de nivel de los Vengadores, especialmente si su plan final fuera capaz de llegar a buen puerto. ¿No me creen? Tony Stark se pasó la totalidad de Iron Man 3 hasta el final de la película recibiendo una paliza por parte de las tropas extremas. No puedes decirme que alguien con seguidores así no podría enfrentarse tan bien a otros Vengadores. ¡Por favor! ¡Eso es algo ilógico! Malekith, el elfo oscuro se parece mucho a Aldrich Killian en varios aspectos. Y no, no me estoy refiriendo al hecho de que su película es a menudo considerada como una de las peores, sino la peor de todo el UCM. En esta lista no se trata de juzgar la calidad de las películas de los malos. No, me refiero a que su poder viene en gran medida del hecho de que el tipo tiene todo un ejército a su disposición. Y no es un ejército cualquiera, es el ejército de los elfos oscuros, una fuerza antigua que una vez rivalizó con el poder de Asgard. De hecho, en los tiempos modernos, incluso llegamos a ver cómo asediaban a Asgard cuando Malekith intentaba reclamar el éter para sí mismo. Y una vez tuvo la piedra de la realidad, fue capaz de enfrentarse al dios del trueno en una pelea uno a uno, siendo derrotado únicamente por la ciencia, algo que él no esperaba. Sí, definitivamente es una gran amenaza. Tal vez no sea el mejor villano en lo que respecta a la escritura y todo eso, pero en cuanto a poder es una gran fuerza a tener en cuenta. Antes de ser el guardián de la piedra del alma en Vormir, pasando sus días escupiendo la mierda más críptica a este lado del maestro Jedi ermitaño en la clandestinidad, Cráneo Rojo fue el primer supervillano que vimos dentro del UCM, cronológicamente hablando, al menos. Fruto de un intento fallido de producir un supersoldado, Cráneo Rojo está básicamente a la altura de Capitán América en cuanto a fuerza y velocidad, lo que ya da bastante miedo en un tipo malo. Pero además es un poderoso general dentro del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y el jefe de Hydra, la principal organización terrorista antilibertad dentro del universo cinematográfico de Marvel. El epítome de la villanía. Así que si tomas todo eso y lo pones en un paquete ordenado pero aterrador, obtienes un tipo malo infernal, uno que puede enviar a un ejército por ti si le apetece sentarse y relajarse o darte una paliza él mismo si quiere ensuciarse las manos. Menos mal que su ambición le ha impedido ver los peligros del uso incorrecto del Tesseracto. ¿No es cierto? Mientras todo el mundo buscaba a Mephisto dentro de Wandavision, estando absolutamente seguros de que el mismísimo Diablo era el responsable de todas las locuras que ocurrían en Westview, el verdadero villano estaba delante de nuestras narices. La entrometida vecina Agnes, Agatha Harkness, es una antigua bruja en posesión de cantidades inconcebibles de poder. Una simple bruja no parece una gran amenaza, teniendo en cuenta que hemos visto a los héroes enfrentarse a brujos y similares un par de veces. Pero Agatha hace tiempo que domina la capacidad de absorber el poder de otros usuarios de la magia, como cuando eliminó a todo su aquelarre, incluida su propia madre, mientras estaba atada a una estaca. Esto le permitió ser capaz de enfrentarse a Wanda Maximoff, la mismísima bruja escarlata. Además, Agatha tenía en sus manos el Dark Hole, un antiguo tomo que, al igual que su homólogo de los cómics, es la clave de muchas cosas peligrosas. Y, aunque fue derrotada por Wanda, sigue presente en el UCM, lo que significa que la puerta está abierta para que participe en más travesuras mágicas en el futuro. ¡Espero verla pronto! Bien, el hecho de que Suthur esté en esta lista no debería ser tan sorprendente. Era un demonio de fuego gigante con una gran espada, que fue profetizado para traer el Ragnarok y destruir Asgard. Y adivinen qué hizo precisamente eso. Después de que Loki dejara caer su cráneo en la Llama Eterna, el Grandulón volvió a la acción e hizo un rápido trabajo en el reino de Asgard, borrándolo y dejándolo como nada más que algunas rocas flotando en el espacio. Así que sí, es muy poderoso y definitivamente merece un espacio en esta lista. Sin embargo, tiene un lugar firme en el medio debido al hecho de que, antes de ser combinado con la Llama Eterna, fue derrotado fácilmente por Thor, quien lo golpeó con el Mjolnir y lo dio por terminado. No es el villano más amenazante. Bien, puede que Loki sea más un antihéroe que un villano, pero ha sido el antagonista principal de dos películas, una de las cuales era un equipo completo de los Vengadores. Así que creo que definitivamente cuenta como un tipo malo. Loki es alguien cuyo poder solo se ve eclipsado por su astucia y ambición. Como vimos en su serie en solitario, Loki siempre causará problemas y siempre acabará siendo una amenaza para el universo, sin importar lo que sea diferente de él en cualquier versión específica del multiverso. Se trata de alguien que tiene objetivos elevados, que normalmente implican la conquista de un reino u otro. O, en el caso de Sylvie, la destrucción de la ABT, y a alguien que tiene los poderes y el intelecto para hacerlo. En varias ocasiones, el tipo se acercó bastante, lo que tiene que contar para algo. Pero, por supuesto, la combinación de los Vengadores y esa molesta conciencia suya siempre se impuso en su camino. ¿Qué opinas tú? ¿Piensas lo mismo? Por favor, dilo en los comentarios. ¿Saben? Entiendo que la idea de construir una inteligencia artificial compuesta por todos los mejores pensadores de tu sociedad y luego ponerla a cargo de tu gente puede sonar como una buena idea en papel, pero Capitana Marvel nos demostró que ese brillante plan puede salir horriblemente mal. Bueno, hay muchas formas en las que puede salir mal, pero no me refiero a eso. La inteligencia suprema ejercía un control total sobre el Imperio Kree y repartía órdenes a los militares Kree basándose en su propia idea retorcida de la lógica y la razón. Capaz de reaccionar a la nueva información tan rápido como uno imaginaría que lo haría un superordenador gigante, es una amenaza extrema para todo lo que se le oponga, que, por desgracia, es la Tierra y todos los héroes que defienden la justicia. Aunque Carol Danvers haya conseguido una pequeña victoria sobre ella en Capitana Marvel, en teoría sigue allá afuera, todavía bajo el control de los Kree. Así que tal vez la inteligencia suprema vuelva como antagonista de nuevo. Tal vez en Invasión Secreta o en Marvels. Yo creo que esos son los dos posibles lugares que tendrían más sentido para que esta inteligencia suprema aparezca. Ultron tiene que ser el principal ejemplo de potencial desperdiciado dentro del universo cinematográfico de Marvel. En serio, lo que tenemos aquí es un bot que podría haber sido fácilmente el mayor y más malo de todos. Es un ser robótico capaz de infiltrarse en cualquier cosa que tenga un ordenador y, como tal, tenía acceso a literalmente todo el conocimiento colectivo de la raza humana, lo que le convertía fácilmente en la cosa más inteligente del planeta. Además, tampoco podía ser asesinado mientras tuviera acceso a algo como Internet, ya que podía, simplemente, subir su programa a la red y sobrevivir sin importar si su forma física era destruida o no. Y, sin embargo, como tantos otros villanos del UCM, fue eliminado en el transcurso de una sola película. No se le permitió ser la amenaza que todos sabíamos que podía llegar a ser. O bueno, al menos tuvo un poco de redención en este sentido con su aparición de Ultron Infinito en What If. Aunque, en mi opinión, lo eliminaron demasiado pronto. Ahora es la parte de la lista en la que dejamos a los enemigos más terrestres y nos adentramos en el cosmos. Ya que la flor innata de los villanos dentro del universo cinematográfico de Marvel no se encuentra en el planeta Tierra. Y menos este tipo, ya que no encajaría. Porque ya saben, es literalmente un planeta. Ego es un celestial. Al menos, eso es lo que afirma Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Es decir, que es efectivamente un dios. O lo más parecido a uno que hay en el UCM. Así que, naturalmente, cuando se reveló como villano, se convirtió inmediatamente en una gran amenaza para toda la existencia. Y probablemente habría acabado con todo y todos. Si no fuera porque los Guardianes de la Galaxia sabían exactamente dónde estaba su planeta y pudieron acceder a su núcleo. Donde pudieron acabar con él. Gracias, en gran parte, a un Star-Lord mejorado y con poderes divinos. Si no hubieran estado allí o de no saber que era un planeta en primer lugar, es fácil imaginar lo mucho que habrían empeorado las cosas. No hubiera sido nada bonito. Estoy seguro. De todos los dioses asgardianos, Hela tiene que ser uno de los más poderosos, más que probablemente el segundo después de Odín. En términos de lo que puede hacer. Así que, el hecho de que sea prácticamente pura maldad no es exactamente lo que quieres. Pero Hela tiene una debilidad bastante sólida. Sus poderes están intrínsecamente ligados al reino de Asgard. Lo que significa que si este fuera, no sé, destruido por el Ragnarok, ella estaría prácticamente perdida. Por supuesto, también significa que mientras estaba en Asgard o en los otros reinos conectados a este, teóricamente era más poderosa, haciendo que la conquista del reino fuera bastante sencilla para ella. Así que supongo que gracias a Dios por el demonio de fuego gigante y todo eso. Kang podría ser el más poderoso que hayamos visto en el UCM. Como alguien que tiene un control casi total sobre el flujo del tiempo, por no mencionar la capacidad de convertir una enorme nube de pesadillas que consume materia en su mascota, hay un argumento serio que puede hacerse para que Kang encabece esta lista. Sin embargo, no va a conseguir el primer puesto. ¿Y sabes por qué? ¡Es muy sencillo! ¡Todavía no ha hecho nada! Aparte de lo que ya he mencionado, casi todo lo que sabemos de Kang se basa en lo que sabemos de él en los cómics, lo cual es un punto de partida válido cuando se habla del UCM. Ciertamente lo he hecho yo mismo. Sin embargo, como hemos visto con los personajes de esta enorme franquicia mediática, la buena gente de Disney y Marvel no siempre se ha ceñido al material original. Así que aunque Kang en los cómics no es ciertamente alguien con quien quieras meterte, aún no sabemos cómo serán sus poderes en la gran pantalla. Así que lo voy a poner aquí. Tal vez en el futuro ascienda un puesto o dos. Pero por ahora, el número 3 es el que tiene más sentido para mí. Porque tengo que verlo en acción, lo siento. Realmente no siento que tenga que decir mucho sobre Thanos aquí. No solo ha sido el primer ser que ha ejercido el poder combinado de las 6 gemas del infinito, sino el primer villano que realmente le ha ganado a nuestros héroes, logrando su objetivo de eliminar a la mitad de la vida de la galaxia y dejando a los Vengadores en un punto débil. Y además, era muy poderoso incluso sin todas las gemas. Con solo un puñado de ellas, fue capaz de darle una paliza a Hulk, de mantener a raya a las fuerzas combinadas de los Guardianes de la Galaxia y a algunos de los Vengadores más poderosos, y de arrancar literalmente la última piedra de la sólida cara de Vibranium de visión. Así que sí, el tipo no era ninguna broma, pero si era tan poderoso, ¿cómo es que no está en el primer puesto de esta lista? Bueno, hay uno que podría ser una amenaza mayor que el propio Titán Loco. Hay que imaginar que se necesita mucho para asustar legítimamente al ancestral. Alguien que posee las habilidades mágicas y conocimientos de casi todo el universo Marvel, y sin embargo, Dormammu, señor de la dimensión oscura, la tenía tan asustada que recurrió a la magia negra para mantenerlo a raya. Ahora, puede que pienses, ¡Oye, qué video tan divertido! Dormammu no es nada. Doug Strange lo tenía controlado fácilmente. Y sí, pero eso fue cuando tenía la gema del infinito. Adivina quién ya no la tiene. Dormammu es una amenaza multi-universal. Así que si Dormammu tramara otro plan para tratar de tomar la Tierra una vez más, no hay exactamente mucho que se pueda hacer para detenerlo. Digo, seguro, Dr. Strange puede hacer otro trato con él otra vez. Pero él pasaría, no lo sé, 10.000 años siendo vaporizado o apuñalado u otros métodos de muerte. Ni lo quiero imaginar. ¡Hola a todos! Esto es The Película. Y quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cómo serían sus rankings de villanos más poderosos del UCM? Háganmelo saber en los comentarios. O envíenme una respuesta a través de Twitter. Me encantaría saber de ustedes. Gracias por vernos. Y asegúrate de suscribirte a The Película para ver más videos de gran calidad en el futuro. ¡Suscríbete al canal!